y empieza el challenge RUIN o ganaremos en el capítulo y están cerca oíste que me pusieron eso están cerca están aquí al lado mío comandante hombre verde hay un gran por aquí ya está No, 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 no. Aquí debajo de mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que quiero ver es cuando vengan entrando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ay! ¡Gabrón! ¡Ese hijo de puta me mandó una pelota de... ¡Gas is closing in! ¡We are facing the same stuff! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gabrón! ¿Tuviste la pelota de nieve que ese hijo de puta me mandó desde ahí abajo y me dio? ¡Como mucho terror! ¿Dónde le escapaste? ¡Está peleando ya! ¡Ea pinga! ¡Esto está bien lejos! ¡Eso! ¡Eso fue! ¡Eso! ¡Está bien! pero esta cabrona hay que llevarla a linea hermano los dejo ahí con crampu ah no si el cabron sigue detrás de mí el enemigo cabron me explotó la guagua el crampo cabron me tiene bien encojonado cabron me tiene bien encojonado cabron si a la madre el crampu me tuve que ir cabron hay uno de ellos que se revivió el otro no sé 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 que he ido esta de abajo, esta de abajo de la mierda esta de abajo de la mierda bueno tienes que ir para acá ese es el objetivo, accederlos ahora este es el ataque 3-1, buena copia, el ataque en base venga 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 a ver aunque mucho odio el campo ese venga 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 lo maté si lo maté a ver volvete a ver coño lo maté estoy agonizando voy arriba hay plantas carajo no estoy agonizando No se vea Oh, vale Lo vi, lo vi, lo vi No hay challenge, no hay challenge Hay fuego Lo pego el troto Cabrón Qué hostia Estoy bien pillado aquí, cabrón Podrías ver lo que hay en la calle Y intentamos mostrarlo, cabrón Qué hostia Este es testador Cinco equipos, seis personas Cabrón, si no llega a ser por el crampo ese, papi Yo mataba a aquellos dos hijueputa Eh, no están muertos los golpinos El gas está cerrando, salgan a la nueva zona de seguridad Se vivieron a uno, están peleando allí ¿Dónde están los hijueputas de aquí? ¿Dónde están los hijueputas de aquí? No, no, cabrón No, cabrón no hizo Ay, qué tal la cabez de la madre Qué tal la cabez de la madre Qué cabrón no hizo eso Qué tal la cabez de la madre Qué tal la cabez de la madre ¡No, Dios mío! ¡Ah, cabrón, mano! ¡No, Dios mío! ¡Mirad, Dios mío! ¡Mirad, Dios! 1v1v1 me dieron el circulo al cabrón chino ese 1v1v1v1v1v1v2v1v1v1v1v1v1v2v1v2v1v2v2v3v1v6v1v3v1v2v1v3v2v4v3v4v4v1v3v5v4v0v4vación 9 y、3v4v4v8v1v1v2v4v4vG1v6v4v8v5v6v4v8v9v3v4v 0v7v4v3v4v8v2v6v7v8v$t4c5v6v4v8v 2v5v10v4v4v8v000v1v1v7v9v7v6v8fk Oh, c***o en fuego, madre Roya, él también te dio Dale, dale Dale, dale